Amigos que tal, buen día Bueno, pues aquí tenemos el famosísimo motor 2.4 12 válvulas De la Nissan 96 De la Nissan 96 americana Entonces vamos a desarmarlo para llevarlo a la rectificadora Entonces pues vamos a empezar Bueno, pues entonces lo primero que voy a hacer Voy a quitar el tubo, el que va del mofle hacia el eje R Ya le puse un chorro de afloja todo Vamos a ver si ya se aflojó, verdad Porque estos siempre están pero Con todo bien pegado Muy bien, vamos al otro extremo Este va a estar, aparte de que está medio barrido Siempre están bien duros Entonces las pericas, pues como ya está bien fregado Se barren Vamos a usar estas pequeñas Si no quiere aflojar, pues vamos a sacar el mofle con todo y el tubo, ¿verdad? No queremos que se vaya a tronar o barrer Pero primero vamos a hacerle un intento No Está pero súper súper pegado Entonces vamos a quitar el mofle así tal cual está Bueno, entonces vamos a quitar los ocho tornillos O más bien ocho tuercas, ¿verdad? Que le meto el doce pero se siente como si se barriera Entonces este va a ser lo primero Los quitamos los ocho Bueno, entonces ya los quitamos Vamos a quitar todas las rondanas Muy bien Y pues va a salir el mofle Así, tal cual Con todo y el tubo Vamos a quitar de una vez A ver si sale la bayoneta El tornillo ahí se lo voy a volver a poner Para que lo laven, ¿verdad? En la rectificadora Para que tengan algo que lavar Entonces Ahí está Ya salió también Bueno De una vez vamos a quitar esta placa O incluso la puedo dejar, ¿verdad? Pues de todos modos ahí en la rectificadora No creo que les estorbe Ah, pues ahí la dejamos Sirve que la lavan Entonces el compresor trae dos tornillos por abajo Y dos tornillos por aquí arriba Ok, parece que ya va a salir Así me ves, miren Aquí trae un tornillo escondido, ¿verdad? Entonces ya quitamos el compresor Entonces ya quitamos el compresor Vamos a quitar de una vez Esta placa Entonces sí voy a quitar La base del soporte Para que me lo laven bien ¿Verdad? Y de todos modos Las bases estas También las voy a mandar Pero pues aparte Más que nada Más que nada Para que aquí le tumben bien Toda esa mugre Bueno Entonces de aquel lado Ya lo dejamos Ahora sí que Ya nomás dejamos el distribuidor Entonces de este lado Vamos a quitar Pues ahora sí que la admisión también Vamos a quitar A dejar pelón a este lado ahora Entonces aquí así está un tornillo Entonces la placa está Bueno, estorba un poco Pues para quitarlo ¿Verdad? Entonces vamos a ir quitando este Aquí está otro Uno de los largos Aquí donde van los inyectores Aquí llevan dos Que no va a haber forma de Están medios escondidos Voy a tener que Quitar los dos tornillos Que sujetan los inyectores Ah, ya se calla Pero luego Y para que me dé espacio Bien, una liga Son las ligas de los inyectores Estas Vamos a quitarlas No se nos vayan a perder Acá esta está Medio rompida A ver si en el empaque Ojalá y venga Ahí en el En el juego completo De empaque Suena liga que falta De los inyectores Entonces voy a quitar Como les digo Estos dos que van aquí Vamos a quitarlos Entonces Vamos a quitar El otro largo Este por aquí sale Aquí está Muy bien Aquí está Una tuerca Muy bien Entonces Aquí así está Otro Vamos a usar Un lado loco Ay Está pero bien pegado A ver Ahí viene Ahí viene Si estaba bien Bien Prensado Entonces Así como está ahí No sé cuántos más Voy a llevar así por abajo Pero Tiene que llevar varios No sé si cuatro Entonces aquí está Voy a Y una vez a Aflojar estas mangueras Para ahorita que Se salga la admisión Pues Que se venga Verdad Que se venga La manguera Ya se salió Se vino todo Ok Ahí está Una Aquí por la parte Debajo Está este Otra También son De las mangueras De agua De las que Van Hacia la admisión Entonces igual La voy a Tratar de sacar De una vez Para ahorita que Salga la admisión Pues no No batallemos Verdad Esta Está bien pegada Aquí está También la La PCB Aquí Esta ya le Pusieron una Abrazadera De este tipo Mi cliente Me dijo Este que A ver que le podía Salvar Verdad Del carro Dice Ay buscas Que me salga Más vara Entonces pues Vamos a Ya una vez Desarmado Pues a ver Que le podemos Este Como les digo Verdad A ver que le podemos Salvar al cliente Pues para que no le salga Tan cara la reconstrucción ¿Verdad? Muy bien Entonces ahí está Vamos a sumarnos Abajo ¿Cuáles tornillos Hay que quitar? Pues estoy aquí Abajo Y no veo Ninguno Creo que Creo que Nomás era aquel De enfrente Pensé que iba a traer Más Pero no Parece que Son todos Ok Vamos a Poner los Inyectores En su lugar Vamos a decir así Y Pues ahí Tiene que salir ¿Verdad? No le veo Más tornillos Parece que Ya está aflojando Parece que Ahí viene Muy bien Ya salió La moví Me aventó Unos chorrotes De agua Para que me bañe ¿Verdad? Esta es la base Del alternador Nomás viene Con un tornillo Y después Le buscamos Unos Y pues Vamos a hacer Lo mismo Que del otro lado Vamos a quitar Todos los tornillos Para mandarles El motor Lo más pelón Que se pueda Pero ya Estas piezas De tomos Que no las laven Ahí También aquí El filtro Del aceite La base Del filtro Del aceite Vamos a A quitarla Pues para lo mismo ¿Verdad? Para que no la laven Bien perrona Ya este otro Lo voy a quitar Con la llave No alcanza Entrar el dado Vamos a darle Un golpe pequeño Así un golpe Suavecito Muy bien Ahí está Esta valvulita Es bien importante Que la traiga La valvula Check Si no la trae Pues tienen que Ponerse la verdad Entonces Bueno Vamos a quitar Aquí la placa Esta Y lo que vendría Siendo el bracket De la bomba De dirección Vamos a quitar Todos los tornillos Que están por ahí Muy bien Muy bien Bueno Entonces ya está Pelón De este lado Que viene siendo La admisión Y de lo que es Del lado Del escape También Entonces Vamos a quitar Ahora la tapa De La tapa De punterías Entonces Vamos a quitar Todos los tornillos De la tapa De punterías Entonces ya Los quitamos Vamos a ver Cómo está El fierraje Todo aquí Bueno Lo primero que veo Es La cadena Se ve Nueva ¿Verdad? Aquí la tapa Del tiempo También se ve Al parecer Nueva Pero Solo así que Vamos a A seguir Revisando Pues miren La tapa Bueno Más bien La polea Damper Pues está Toda Quebrada Entonces Aquí voy a tener Que Yo creo Que Tal vez Comprar una Polea No sé Le voy a decir Al cliente Porque Si no Después Para ponerla A tiempo Va a ser Un problema Aquí fíjense Cómo está No sé Lo que les digo Este motorcito Está Pero Ahora sí que Lleno de De cosas ¿Verdad? Pero bueno Pues vamos a Seguirle Ya más o menos Puse a tiempo Un aproximado Y ahora Lo que sigue Pues voy a quitar Pues el distribuidor De una vez Bueno Pues aquí está Nuestro famoso Distribuidor Vamos a quitar La bomba Vamos a ver Con qué otro Truco Nos encontramos ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Pues estas bombas Son baratas Este Tomas Si le voy a decir Al cliente Que la compremos Verdad No vaya a ser El chamujo Después de tanto Trabajo Y nos vaya Vaya a fallar ¿Verdad? Todo lo que me dijo Como si se ponía Aquí Como No 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 Quería sacarla Pero no No quiere Entonces Ahorita Ya la saqué Poquito Entonces Con dos Desarmadores La voy a estar Jalando Un poco Más Muy Muy bien Ahí está Entonces Ahora sí Que La vieran Quebrar De otro Lado ¿Verdad? Pero La quebraron Del lugar Más Pues Ahora sí Que Donde Están Las marcas Del tiempo Bueno Ahorita Ya Volté El motor Para Quitar Todos Los tornillos Del cárter Entonces Vamos A quitar Todos Estos Los tornillos Pues Ya Le quite Todos Los tornillos Vamos A Quitar El cárter A ver Como Sale Miren Todo Lo que Encontré En El cárter Les Digo Que Viene Llena De Tesoros Verdad Y Aquí Andamos Por Aquí Vamos A quitar Una vez El cerazo Bueno Aquí En este paso Pues Ya Quitamos Eso Vamos Otra vez A voltearla Para Quitar Ahora Pues La tapa De Distribución Bueno Lo primero Que vamos A hacer Vamos A quitar Los Cuatro Tornillos Que Agarran Ahora Si Que Lo que Es La Cabeza Con La Tapa De Distribución Entonces De Estos Son Cuatro Cuatro Tornillos Pequeños En Medida Diez Casi Siempre Vienen En Medida Diez Vamos A quitar De Esta Bomba No Quiere Salir Normalmente Entonces Estos 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 Siempre Vienen En Medida Diez Bueno Si No Me Equivoco Pues Me Parece Que Ya Son Todos Ahí Debería De Salir Ahí Debe De Salir Pues Parece Que No Hay Ni Uno Ya Tengo Un Desarmador Por Los Lados Por Los Costados Ok Ahí Está Yo creo Deber Pegado Con Bastante Pegamento Entonces Pues Por Lo Pronto Esta Tapa Esta Si Es Nueva Verdad Y La Cadena De Tiempo También Es Nueva Ahora Si Que Es Lo Único Que Se Va A Salvar El Cliente Verdad No Creo Que Encuentre Yo Algo Más Que Llego Yo Te 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 Ahorraste Esto Otro Me Parece Que Va A Ser Pues Lo Único Bueno Amigos Entonces Pues El Día De Hoy Voy A Llegar Hasta Aquí Ya El Día De Mañana Pues Vamos A Proseguir Desarmando Lo Demás Este Como Les Digo La Cadena Es La Vamos A Dejar Este Es Lo Único Que Se Ve Nuevo Y La Tapa De Distribución Entonces Nissan 2.4 12 Válvulas Es De Una Nissan Pickup 96 Americana Entonces Como Les Digo Lo Vamos A Reconstruir Entonces Ya Mañana Seguimos Desarmando A Ver Que Otras Cosas Nos Encontramos Por Ahí Amigos Entonces Nos Vemos